Música Señoras, señores, vengan ustedes Muy buena música Quien les habla, Jorge Héctor Gagliardo Tiene el agrado presentar este programa que ha dado en llamarse Tarareando Hoy vamos a presentar un espectáculo Que se realizó en el Teatro Municipal Brasola Con motivo de festejar la banda municipal Jaime Lareu de la ciudad de Chascomús Los 25 años de su fundación Lleva justamente el nombre de Jaime Lareu Primer director de la banda Esta emisión será la primera y tendrá una segunda emisión Porque realmente queremos mostrarle a todos ustedes El gran espectáculo con los artistas que han colaborado Para este homenaje totalmente merecido al gran Jaime Lareu Todo preparado Músicos, el director, Juan Arzuaga Y aquí los que nos dejaron en este primer tema El día de los 25 años de la creación de la orquesta Músicos, el animador, Juan Arzuaga Manesدras Músicos, el director Losector Músicos Músicos, el director Aguiar Consumida Comés Ren depois Dem암 adjusting Cam桑 Des cheering Como ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!